Tiempo para creer Creer es saber que cada día es un nuevo comienzo. Creer es confiar en que los milagros suceden y los sueños realmente se hacen realidad. Creer es ver ángeles bailando entre las nubes, sentir la maravilla de un cielo estrellado y la sabiduría del hombre en la luna. Creer es abrazar el valor de un corazón generoso, la inocencia de la mirada de un niño y la belleza de la mano de un anciano. Porque es a través de sus enseñanzas que aprendemos a amar. Creer es encontrar la fortaleza y el coraje que yace dentro nuestro cuando es el momento de recoger las piezas y empezar de nuevo. Creer es saber que nunca estamos solos, que la vida es un don y que hoy es nuestro tiempo de apreciarlo. Creer es saber que maravillosas sorpresas están simplemente esperando suceder y que todos nuestros sueños y esperanzas están a nuestro alcance. Creer es saber que maravillosas sorpresas están simplemente esperando suceder y que los sueños y esperanzas están simplemente esperando suceder